Me guapo que soy Me guapo que soy Sharknado Tornado de tiburones Tornado de tiburones Hay que llamar al manicomio porque todos los directores se están volviendo locos La película más absurda y más estúpida que vi usted en mi vida Un tornado lleno de tiburones Ha sido categorizada como la peor película del año Es una burla para el cine Que pecado, que pecado Invítame a pecar Quiero pecar contigo Pues sí, falleció la estrella Corey Monty Estaba en esta serie de Glee Fue encontrado en Vancouver en un hotel con creo una sobredosis Pero lo más interesante es que él tuiteó por última vez esta película Ah, no me crees What the crap is Sharknado? Oh, it's a shark tornado Su cuenta verificada de Corey lo dijo con todo Más de un millón de seguidores se fueron a buscar a internet esta película Y pues tuvo reproducciones Y se hizo famosa por algún tuit O por algunos famosos que estuvieron hablando de eso Porque coincide la muerte de él El último tuit La película Tornado de tiburones Nooo Por favor díganme ¿Dónde puedo bajar la película de Sharknado? El tornado de los tiburones Es la película más híbrida que he visto Tiburones y tornados Lo más ridículo del cine de esta época Comenta acá abajo en mis pelotas En mis bolas Si vas a ver la película de Sharknado Tornados de tiburón Recuerda que estás en el canal del Rey del Random Yo soy Falcone Tornado de tiburones